Vamos a la buenas tardes, formalmente, a Manny, Bin Manny, Manny Ramírez, Manny, buenas tardes. Buenas tardes, Héctor, gracias por tenerme en tu programa. Un placer, un placer, Manny. A propósito del espectáculo que vimos ayer del festival de cuadrangulares, ayer entrevistamos a Nelson Cruz y él nos decía que él es de opinión de que eso cansa al bateador. En tu caso, nunca te vimos participar en un festival de cuadrangulares, en un home run derby. ¿Tú compartes lo que dijo ayer Nelson Cruz de que quizás esto cansa al bateador? Bueno, déjame decirte, Héctor, que yo no puedo opinar porque como yo nunca participé en un home run derby, no sé, tú me entiendes, si te cansa, si te daña el swing. Sí. Entonces, como yo no tengo experiencia, no puedo opinar. Perfecto. Manny, saludos y bienvenido a Z Deportes nuevamente. Agradecemos que saques de tu tiempo para estar con nosotros. Está fajado, haciendo VP el hombre, el hombre no se pierde. El hombre está ready. Oye, saque ese bate todavía. Yo lo veo, el hombre está ready. Emani, de estos jugadores jóvenes dominicanos que están deslumbrando con su gran ofensiva, para ti, ¿cuál es el mejor bateador del grupo? Es decir, los Juan Soto, Fernando Tati, Vladimir Guerrero. Si hay otro que tú has dicho, no, espérate, el mejor bateador para mí de este grupo es este muchacho. Bueno, déjame decirte que me gusta Blady, me gusta también Tati Junior, Soto, es espectacular. Y nosotros como dominicanos tenemos muchos peloteros buenos, que tienen muchos promedios buenos. Ahí está Blady que está teniendo una temporada espectacular. Tenemos a Tati también. Y bueno, lo que podemos ver que el más completo de todos está a ti, ¿tú me entiendes? Perfecto. Blady, ¿a qué tú atribuyes que la gente sea tan cariñosa contigo, que la gente te quiera tanto y que te exprese tanto amor durante toda tu carrera? Bueno, déjame decirte que eso, primeramente, tenemos que darle la gracia a Dios, que Dios ha puesto esa gracia y ese don en mí, que tú me entiendes, que donde quiera que yo voy, le caigo bien a la gente, la gente le gusta como yo voy y esas cosas. Manny, actualmente vemos que constantemente compartes en tu cuenta de Instagram videos de tus hijos que están jugando a nivel de high school, el caso de Ovo Lucas y el caso de Manny Junior. ¿Qué tanta satisfacción te da Manny el ir y presenciar esos partidos desde el punto de vista de la óptica del papá y desde el punto de vista del amante del béisbol que tú siempre has sido? Bueno, déjame decirte que uno como padre, uno se disfruta más los juegos de nuestros hijos que cuando uno mismo jugaba. Yo como amante del juego, todavía me encanta el juego, todavía sigo entrenando, todavía sigo batillando, practicando, pero disfruto más, tú me entiendes, de apoyar a mis hijos en lo que ellos de verdad quieren hacer. Tenchi. Manny, que lo que hagas, hermano, un abrazo. Ey, saludo. Oye, en grandes ligas en los tiempos tuyos, el que bateaba 2.40, 2.30, lo mandaban a liga menor. Manny, todo este muchacho bateando 190 y 180, ¿qué te parece tú que ha sido uno de los grandes bateadores del béisbol? ¿Cómo estuvo en las grandes ligas de hoy con esa debilidad ofensiva? Bueno, déjame decirte que las cosas van evolucionando, las cosas van cambiando. Estos muchachos en este momento tienen una manera un poco diferente, como nosotros bateábamos antes. Ahora los scouts se fijan en un pelotero, tú me entiendes, que te de 30, 40 honrones, que te bate dos 20, dos 30. Antes era más diferente, tú me entiendes. Antes la gente se enfocaba más en lo averaje, en los honrones, en impulsar carreras. Ahora es diferente, pero hay muchas técnicas buenas, tú me entiendes, que pueden ayudar a los peloteros. Manny, ¿te piensas que como bateador, con todas esas cosas que vimos de ti, como jugador siempre, quizás quisieras la oportunidad de poder transmitir esos conocimientos a los muchachos más jóvenes, tener la oportunidad de ser un mentor de alguno de estos muchachos jóvenes? Bueno, tú sabes que para eso estamos, tú me entiendes, de poder ayudar y de poder transmitir a estos muchachos jóvenes la experiencia que nosotros tuvimos dentro del film y fuera del film. Manny, cuando... Hola, con esa pregunta, le voy a decirle al país, que en las manos de Manny estuvo Chris Bryan, estuvo Javier Baez, estuvieron, por ejemplo, Stalin Castro, y muchas de esas mecánicas, esos peloteros le agradecen a Manny el tiempo que duró ahí con Theo Einstein en Chicago. Qué bueno. Así es. Bueno, sí, déjame decirte que cuando trabajé un poquito en Chicago, trabajé un poquito con Bryan, con Bryan, con Castro, y son muchachos que realmente tienen un talento extraordinario y no necesitan mucha ayuda, pero siempre aquí entra la mente. Sí, tú sabes, Manny... ¿Cuál sería tu approach delante del juego y esas cosas? Tú sabes, Manny, que en un momento determinado, John Maddon, cuando era dirigente de los Cachorros, comparó a Javi Baez como bateador contigo por su habilidad y su potencial, sobre todo, guardando la distancia. ¿Qué te parece eso? Bueno, déjame decirte que Javi Baez es uno de los peloteros favoritos míos. Es un pelotero que tiene un poder increíble. Juega la pelota en el infil y corriendo las bases. Me recuerda mucho a Roberto Alomar, un pelotero muy inteligente, jugando a la pelota. Manny, finalmente, Manny, de parte mía, tú jugaste con las águilas, estuviste ahí con las águilas. ¿Qué fue lo que pasó a lo último, que tú querías jugar con el equipo y no se pusieron de acuerdo? ¿El país le gusta que un hombre de la palabra de Dios como tú le diga qué fue lo que pasó con las águilas? No, 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 no pasó realmente nada, tú me entiendes. Yo quería jugar, pero yo después entendí que el béisbol había cambiado. Hay muchos muchachos jóvenes que se merecen más oportunidad que yo. Yo no puedo ir a República Dominicana porque yo soy Manny y que me den un puesto por encima de esos muchachos que están bajándose el año entero. Yo tengo muchos años sin jugar y quizá no pueda ser un equipo como las águilas. Yo mismo tengo que ser honesto conmigo y reconocer mis debilidades ahora a esta alta edad. Así es, Manny. Hay dos preguntas en una. Este béisbol que se está llevando a cabo hoy en día, tantos tecnicismos, tantas reglas que sí, en este ailing, un corredor en la segunda, el asunto este de estar constantemente ahora que se implementó, chequear a los pitchers, si tienen algún tipo de sustancia extraña. ¿Qué opina, Manny, de todas estas modalidades que están sucediendo en el béisbol? Esa pregunta la antemana. Bueno, déjame decirte que nosotros y MOV se están yendo a un extremo. Porque déjame decirte, yo cuando comencé a jugar pelota en los 90, en los 2000, en mis 19 años de pelota en Grandes Ligas, muchos de los pitchers usaban eso. Podían usar, usaban el pintal, usaban la vaselina. Y eso no te, eso no quiere decir que tú vas a ser uno de los mejores pitchers en la temporada. Yo creo que nos estamos yendo a un extremo con tantas cosas que estamos inventando, que los bates, que las bases. Ellos dicen una cosa y se contradicen. Porque entonces dicen, let the kids play, dejen que los niños jueguen. Pero entonces tú no estás dejando que los niños jueguen. Sí. Sí. Manny, ese cambio que se advierte en ti desde el punto de vista emocional, de esa espiritualidad, esos videos que tú compartes, incluso cuando fuiste a jugar en... Exacto. Veíamos que constantemente Manny colgaba videos y constantemente lo hace predicando la palabra. Tú llegaste a pensar en algún momento que ese Manny, quizás introvertido, que no le gustaba hablar mucho, ha sido con la ayuda de Dios que tú has recibido esa bendición de poder hablar de su palabra para que el mundo conozca de las bondades de Dios. Bueno, primero te tengo que decir que yo nunca pensaba en mi vida que iba a estar predicando la palabra de Dios. Porque yo andaba en contra de Dios. Yo odiaba a Dios. Entonces, Dios era que me estaba buscando a mí. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos, Manny. Te escuchamos, Manny. Alante. ¿Aló? Sí, sí, te escuchamos, Manny. Te escuchamos, prosigue. ¿Aló? ¿Aló? Sí, Manny. Sí, te escuchamos. Sí, como te estaba comentando, yo en ningún momento andaba buscando a Dios. Yo andaba en contra de Dios. Él fue el que me encontró. Porque la Biblia nos enseña que nosotros somos pescadores. Nosotros odiamos a Dios. Nosotros odiamos todo lo que se llama Dios. Lo que pasa es que nosotros en nuestra ignorancia decimos, yo creo en Dios, pero en la práctica lo niego. Sí. Wow. Y eso es lo que... Dígame, perdón. No, no. ¿Ya concluiste la idea? Mira, finalmente, finalmente de mi parte es obligatorio yo creo en este momento hacer la pregunta sobre un jugador. Porque tú has jugado muchas pelotas, pero yo no sé si tuviste un fenómeno como Tani en algún momento. ¿Cuál es tu valoración de este muchacho? Bueno, ese hombre si se puede decir es un marciano. Ese hombre de otro mundo, un hombre que te batea, un hombre que te está pichando a 98 millas por hora. Y nosotros como amante del béisbol tenemos que sentirnos orgullosos que hay ese talento aquí en la tierra. Manny, varias preguntas. Hay que aprovecharlo porque Manny nos da mucha entrevista. Exacto. Varias preguntitas y tú las puedes responder en el orden que gustes. La número uno, ¿por qué Manny no jugó nunca con República Dominicana en el Clásico? Que es una pregunta que tienen muchos dominicanos. Número dos, ¿por qué Manny ha insistido en seguir jugando a la edad que tiene? Y la número tres, uno le vio siempre el talento a Manny para dar 60 jorrones, remolcar 150 en 4 o 5 años consecutivos. Y Manny como que uno entendía como que hacía lo necesario y como que no le interesaba mucho poner esos números extraordinarios que puso Sammy que pusieron otros en el aspecto jorron principalmente. Bueno, principalmente, claro que yo estaba interesado y no es que yo me conformaba, déjame dar 30 jorrones, déjame empujar, déjame empujar 120 carreras. No, claro que no. Lo que pasa es que Dios me limitó para que yo llegara ahí nada más. Ok. Dios le permitió a Sammy dar 60, dar 40, pero a mí me permitió batir a más veraje que él. ¿Y por qué no jugaste en el Clásico, Manny? Bueno, déjame decirte que cuando yo estaba en Boston nunca me gustó ir al Clásico primeramente por mi contrato. Yo tenía un contrato multimillonario y siempre me preparaba para mi temporada, tú me entiendes, nunca quería como lesionarme en uno de esos torneos así, como la serie del Caribe, los Clásicos. ¿Y por qué has insistido en seguir jugando a tu edad? Tú sigas luchando en diferentes ligas, ¿te has querido mantener activo? Bueno, primeramente me gusta la pelota, eso, ese es como te digo mi ambiente también que yo puedo usar y predicar la palabra, yo puedo llegarle a gente que algunos pastores no pueden llegarle. Es verdad. Así es, Manny. Y Juliana está de acuerdo que están del mundo jugando pelota. ¡Ay! No, pero claro, ella me apoya, ella sabe que ella tiene un hombre, un pastor que anda regando la semilla. Manny, esa hermandad, esa hermandad que tienes con Trovin Valdez, que siempre veo, ustedes son compadres, que veo que él siempre está con tus hijos, háblame de esa hermandad que tienes con Trovin Valdez. No, Trovin es como un hermano para mí, nosotros ya no conocemos más de 35 años, desde el 85, él iba a mi casa, yo comí en su casa, él jugaba en los pelotes en contra en high school, ya estos son amores viejos, perfecto, bueno Manny, finalmente Manny, ya un mensaje a todos esos jóvenes que le están escuchando, a toda esa fanaticada, yo no sé si en el caso de Jonathan y Orlando experimentan lo mismo que yo cada vez que hago público cualquier información de Manny, a los minutos tiene dos mil me gusta, quinientos comentarios, ese amor que te ha demostrado ese pueblo dominicano Manny, un mensaje a toda esa fanaticada. bueno, primeramente les puedo mandar un mensaje a todos los peloteros y a todas las fanaticadas que me siguen, es como dijo Jesús, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y que su alma se pierda. No estoy diciendo que no debemos esforzarnos para trabajar, pero lo primordial debe hacer conocer al Señor. Jesús habló con su discípulo una vez que lo mandó con poder ellos iban sanando enfermos sacando afuera al demonio y ellos vinieron donde el maestro y le dijeron maestro sanamos a todos y echamos fuera a todos los demonios a los demonios que nos sujetan Señor y el Señor le dijo no se gloríen de eso gloríense que su nombre esté escrito en el cielo entonces nosotros debemos preocuparnos por las cosas eternas y no por las cosas de esta tierra porque nosotros estamos aquí hoy y mañana no sabemos que vamos a estar aquí entonces yo les digo a todos estos muchachos que me escuchan el que tiene a Cristo lo tiene todo el que no tiene a Cristo ha nacido de Valde el que no es sin Cristo nace de Valde en esta tierra tú puedes lograr todo lo que tú tengas todo lo que tú quieras 600 honrones 21 21 tú lo puedes tener aquí yo lo tengo aquí 12 yo lo tengo aquí pero nada de eso me llenaba porque Cristo es el único que nos da esta paz que sobrepasa todo entendimiento cuando tú tienes a Cristo tú lo tienes todo pum y eso es lo que nosotros debemos buscar las cosas materiales vienen y van los amigos vienen y van las mujeres vienen y van pero Cristo dice que Él nunca nos dejará y Él es fiel y cumple todas sus promesas wow y aún cuando nosotros éramos pecadores Él vino a morir por nosotros nosotros los Manny nunca le has dicho al país tú nunca tú nunca le has dicho al país cuál fue tu reacción cuando cuando tú te enteraste que a tu hermanito David Tortill le dieron un tiro en República Dominicana en su país y ven que es esta agua gratis y de este aceite ven Cristo murió para abrir ese camino para que nosotros tengamos acceso al Padre Padre y eso es lo que nosotros debemos buscar las cosas espirituales nosotros debemos poner nuestras prioridades donde tienen que estar una gente te puede decir a ti oye tú estás gordo pero tú lo primero que haces te metes al gimnasio pero una gente te dice oye tú eres un ignorante tú no sabes de la Biblia pero tú no vas y estudias entonces nosotros tenemos que meternos en ese manual así como cuando una vaca se come la hierba que le saca todo ese jugo así es que nosotros nos debemos meter en las escrituras no está buscando pajaritos y novelas ah no que Dios me dijo que fulano me dijo no mentira Dios dejó un manual y si te meten el manual ahí él te va a decir lo que tú tienes que hacer y lo que no debes hacer wow pero para tú meterte en ese manual tienes que meterte con fe porque sin fe es imposible agradar a Dios eso no es decir que yo tuve un sueño oye que tú vas a llegar a grande liga que tú vas a hacer no mentira Dios habla a través de la palabra de las escrituras perfecto amén increíble que el señor lo bendiga a todos saludos antes de irte Manny que pasó que fue lo que le picó a ustedes que vinieron de atrás a esa serie contra los yaquis que estaban 0 a 3 que fue lo que pasó ahí dicen que había un whisky en el club empujado que Kevin Millar quien fue lo que despertó a Boston en esa serie pero no fue el whisky que despertó fue la gracia de Dios que nos la dio para que nosotros seamos campeones wow porque él dice él dice una hoja de ese árbol no se cae si el padre no lo permite es así es así es así bueno gracias Manny por sacar de tu tiempo gracias de nada el hombre está gozando definitivamente Manny Manny muchísimas gracias por tu tiempo hermano yo sé que el pueblo ha valorado bastante eso que Dios te bendiga y nada pausa que Dios te bendiga